Salomón, 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 Salomón Salomón, 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 Salomón mi padre en el trono, aunque yo soy muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien, pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Y así continúa, y al Señor le agradó, dice lo que le pidió Salomón, porque no le pidió poder, dinero, no le pidió el placer o todo lo que significa la cabeza de sus enemigos, sino que le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Opea laña de Ñeicote me imagina, gobernar al pueblo no solamente significa hoy para nosotros gobernar nuestro país en el sentido político, sino que gobernar nuestra familia, Ñeicotebe, la sabiduría. Ñeicotebe, peñando, 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 que son los primeros responsables en acompañar la educación, gobernar la familia, gobernar a los hijos, dar cosas positivas entonces a nuestra sociedad. Pero al mismo tiempo también aprovechemos y pensemos que así como Salomón se considera al frente de un pueblo, Necesitamos saber gobernar al pueblo, necesitamos dar al pueblo lo que necesita para formarse y esto es solamente con la gracia y la fuerza de Dios. Cuando miramos nuestros intereses y cuando somos egoístas, evidentemente que nunca gobernaremos de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y pidamos sobre todo esta gracia para nuestra nación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.